El Club Náutico de Benalmádena organiza el trofeo Veladilla del Carmen en las categorías de Open de Vela Ligera, Travesía en Kayak y Travesía en Padel Sub. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y paella para todos los asistentes. Organiza el Club Náutico de Benalmádena, patrocina, hace castillaje y difusión y colabora al Ayuntamiento de Benalmádena. Además, el sábado 16 a partir de las 9 de la noche tendremos una barbacoa para todos los socios del club. Seguiremos la procesión de la Virgen y a la vuelta la recibiremos con el Ave María de Schubert. Inscripciones hasta el 13 de julio.